muy buenas gente que tal como andamos mirad hoy os traigo otro vídeo que es acerca del maná antiguo sabéis que es la nueva moneda que vamos a tener por la zona de suramar y bueno respecto a esta moneda vamos a hablar de cómo podemos ampliar el límite máximo de maná antiguo que podemos llevar con nosotros simplemente haciendo la cadena de misiones de suramar podremos llegar hasta un límite de 1500 mil de base por así decirlo y 500 a través de diferentes objetos que nos irán dando a través de la línea de misiones pero después existen otros cinco objetos cada uno de ellos nos va a dar 100 más del límite máximo de tal forma que podemos alcanzar un total de 2000 de límite de maná antiguo para poder llevar con nosotros ahora después veremos esos objetos pero también quería hablar de otra cosa de cómo podemos recopilar este maná antiguo y os voy a comentar un poco todas las cosas que yo he podido pues aunar respecto a esta cuestión bueno lo principal o una de las fuentes sería el despojo de los enemigos para poder potenciar la cantidad de maná antiguo que nos va a dar cada uno de los enemigos al ser derrotado está bien que hayáis desbloqueado todas las estaciones de líneas ley porque eso poco a poco a lo largo de su desbloqueo os va a dar a través de la arcanista baltrois una serie de beneficios que incrementarán el máximo de maná antiguo que podrá soltar cada uno de los bichos que vayáis matando por el pueblo del mundo os pasaré por ahí el enlace al vídeo en el que hablo de desbloquear todas estas estaciones de líneas ley por otra parte también podemos encontrar este maná antiguo a través de cristales directamente que podremos coger del mundo sin necesidad de ningún tipo de profesión ahora incidiré un poquito en esto y a través de otra serie de objetos como puede ser las flores que encontramos en la propia ciudad del suramar objetos varios también en esta ciudad de suramar como puede ser objetos relacionados con este vino de arco que está prolífero en esa zona y también a través de las profesiones de recolección yo por mi experiencia a través de herbolistería sí que consigo maná antiguo cuando voy cogiendo las rosas que hay por ahí por suramar no entiendo que también a los mineros les pasará exactamente lo mismo y a las personas que tengan de sueño también tendrán maná al despojar lo que deshoyen de las bestias no entiendo yo no lo he podido comprobar porque no he llegado con ningún personaje a una profesión a nivel 110 a esa zona pero me imagino que será exactamente igual y haciendo un poquito más insistencia en el tema de los cristales porque yo entiendo que es una de las principales fuentes es necesario o es bueno que conozcamos qué diferentes tipos de cristales tenemos tendremos unos cristales que nos darán el maná antiguo directamente nada más abrirlos aquí encontramos los fragmentos de maná antiguo que nos darán 10 de maná antiguo serían los más extendidos y después también tendremos otros un poquito más raros que son los trozos de maná antiguo que nos darán 20 unidades de maná antiguo pero después tenemos un segundo tipo de cristales que nos van a dar una serie de objetos que podremos almacenar separadamente de este maná antiguo y que al hacer clic derecho sobre ellos se abrirán y nos darán el maná antiguo de tal forma que podríamos superar este límite de 2000 de maná antiguo sencillamente teniendo almacenados estos objetos que a su vez se pueden comerciar por lo tanto los podréis vender en un principio la casa subastas al menos hasta ahora encontramos dos tipos los cristales de maná antiguo que nos dará un objeto que cuando lo ejecutemos nos dará 50 de maná antiguo y después otros bastante raros que son las gemas de maná antiguo que nos darán 100 de maná antiguo cuando ejecutemos el objeto que se llama del mismo nombre vale la gema podemos almacenar esta gema y ejecutarla después así que con ellas tendremos 100 de maná antiguo si las vamos almacenando en cuanto a zonas en las que podemos encontrar maná antiguo a mí me gusta el bastión de la guardia lunar la zona de falanar hay bastante también el bastión almavil y los viñedos crepusculares qué pasa que los viñedos crepusculares no es una zona muy conflictiva no hay muchos bichos y tal y sí que es cierto que en ocasiones está muy saturado pero si pilláis así en una buena temporada por así decirlo en el que no haya mucha gente una buena hora sí que podéis encontrar bastante botellas de vinos de arco y tal que os darán pues más de 100 de maná antiguo cada una aquí peperoni ha hecho un vídeo respecto a esta zona que os pondré por aquí el enlace cómo podemos ir rápido a estas zonas bueno pues a través de los portales que tendremos en nuestra en nuestra base de salará también hice un vídeo al respecto para poderlos desbloquear todos así que también os pasaré por ahí el enlace otro punto importante a efectos de recuperar maná antiguo será la bendición de la arcanista baltrois la arcanista baltrois será uno de estos npcs que va a estar en nuestra base de salará y que está vinculada al desbloqueo de las estaciones de línea ley en la primera de ellas la encontraremos creo que es la cuenca de anora o algo así se llamaba no recuerdo muy bien el nombre pero bueno en la primera estación ley la encontramos y esta señorita cuando hablemos con ella y le demos maná nos va a poner un bufo que se llama a sí mismo la bendición de no perdón la maestría de línea ley cuando tengamos este bufo periódicamente se abrirán unas brechas de líneas ley en el suelo así como que se agrietará y tal y qué pasa que esas brechas harán daño a los enemigos pero si nos ponemos encima nos irán dando maná antiguo como podéis ver ahora en el vídeo pues si veis en mi chat pues podéis ver cómo va incrementándose mi maná antiguo me da no te va a dar mucho vale te va a dar uno o dos cristales por cada tic pero bueno es una forma adicional que obteniendo esta bendición pagas un poquito maná pero después te aseguras que creo que durante una hora es el tiempo del bufito te va a dar este maná antiguo periódicamente siempre y cuando te pongas encima de estas brechas no y bueno ya una vez dicho todo esto vamos a pasar a donde se encuentran cada uno de estos objetos que van a incrementar nuestro límite de maná antiguo venga adelante bueno pues el primero de los objetos se encuentra en telanor y ahí veremos la urna funeraria encantada en las coordenadas 45 31 es una zona de misiones de mundo en el cual tenemos que acabar con una serie de arpías y espíritus está justo detrás de mí aquí veis un objetillo así como chiquitillo que si no os fijáis bien puede pasar desapercibido pero esta es la urna que estamos buscando nos dará 100 de maná 100 de límite mayor de maná antiguo vale ya tendríamos el primero de los cinco objetos necesarios para llegar hasta los 2000 vamos con el segundo en este caso nos tenemos que ir hasta el bastión de la guardia lunar que se encuentra justo en el norte del mapa de suramar aquí encontraremos la piedra infinita os pondré por aquí una imagen para que veáis exactamente el objeto porque yo ya lo había cogido en las coordenadas 35 12 os recomiendo que vayáis desde monte alto porque si no tendréis que matar aquí a muchos guardias que a veces son un poco incómodos de matar pero bueno si tenéis misiones del mundo también podéis sacar partido de ellas el tercero de los objetos se encuentra en fallanar vale ya conocemos de sobra esta zona es el cristal de línea ley volátil en las coordenadas 21 34 os tendréis que meter en las propias ruinas de fallanar y bajar más allá de donde teníamos la estación de línea ley no sé si recordáis el vídeo bueno pues en el vídeo aquí venimos a por una estación de línea ley en el norte pues tenemos que bajar un poquito más en esta estructura para poder conseguir el objeto que incrementará en 100 puntos más nuestro límite máximo de maná antiguo como veis hasta ahora vamos donde estaba la estación pero ahora en vez de seguir a esa zona esa plazoletilla tenemos que bajar un poquito más aquí vemos una estructura parecida a la de nuestra base de fal de perdón de ahí de salarán y en el centro de ella en el piso de abajo está el cristal que buscamos yo aquí me pilló desprevenido todas estas dríades y me di cuenta que sólo no podía matarlas entonces bueno las estuneé me fui corriendo a coger el cristal y si me mataban pues nada ahora veis que van a matar me reencarnó y salí pitando porque no pues no podía yo soportar este daño vale veis que me están persiguiendo pero bueno voy en forma de lobo y voy un poquito más rápido vamos a salir a la superficie para que pueda ejecutar el objeto y lo veáis un poquito con más tranquilidad venga que ya estamos llegando aquí pegó un buen salto y ya estamos justo en la salida venga vamos a ver nuestras bolsas después de sanarme un poco y veréis que aquí tengo exactamente este objetillo este cristal que como veis en la descripción nos dará 100 más de límite máximo a nuestro maná antiguo el tercero de los objetos se encuentra bueno no es el cuarto ya en el sur de falanar vale ahí donde está el arcanista que el danad que forma parte de una línea de misiones y este objeto se llama el frasco de maná de que el daná en las coordenadas 21 54 aquí veis un poquito el alrededor allí donde está el arcanista por el que venimos a un objeto que nos vale para pues controlar un poquito a estos caídos de la noche y en la plazoletilla en uno de los bancos se encuentra este frasco de maná que como veis incrementa en 100 más nuestro límite máximo de maná antiguo vamos a ejecutarlos y ya está y por último encontraremos en el bastión almavil las notas de investigación de kirtos en las coordenadas 27 70 está justo debajo en una cueva de donde se encuentran estos nomos perdón estos enanos que son arqueólogos y el bicho este que nos dropeará la apariencia oculta del arma artefacto del cazador de demonios devastación bueno pues es simplemente para que os sitúeis pero yo voy a bajar por esta colinita al bastión almavil porque la grutilla se encuentra debajo justo de esa localización entonces bueno voy a intentar no pulear muchos bichos pero va a ser imposible porque aquí hay muchísimos demonios venga bajamos la colina subimos por esa pequeña rampa y a mano derecha encontraremos una cueva y al fondo de la misma estará estas notas de investigación también podría haber bajado por la montañita aquí en el lateral pero bueno me he dado un poco de vuelta venga al fondo a la derecha veremos aquí el que tiene la exclamación es kirtos si no me equivoco pero aquí veremos una mochililla que abriéndola encontraremos estas notas de investigación bueno pues sencillamente nos aproximamos cogemos las notas de investigación y acto seguido vamos a nuestras bolsas para ejecutar este objeto y terminar de incrementar hasta dos mil puntos nuestro límite máximo de maná antiguo os saltará el logro de maná maná tutú tururú o algo así y bueno eso quiere decir que tenéis ya los 10 objetos que incrementan vuestro maná máximo 500 y 500 bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre digo que os haya gustado y que os haya servido de acuerdo que si tenéis cualquier tipo de comentario que me lo dejéis por abajo que más tarde o más temprano acabaré resolviéndolos o respondiéndolos vale hay días que lo mismo no tengo tanto tiempo y no puedo dedicarle a ello pero cuando me pongo intento responder los de unos cuantos de días así que nada que lo dicho que os haya servido que os parezca útil si veis que otros compañeros y compañeras les puede ser útil que pues también compartirlo y tal y nada que paséis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo venga por aceroz ah 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 Gracias por ver el video.